Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Animal Rogues, demo que tienes disponible en Steam y es un roguelique con animales. Conforme avanzamos en las mazmorras, conseguimos más habilidades y también podemos desbloquear otros animales que tienen habilidades específicas. Promete ser un título que si mejoran algo los gráficos, creo que puede abarcar a un gran público. Y como os digo, lo que vais a ver a continuación es una run entera. Y nada más chicos, espero que os guste. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.